El preso número nueve Ya lo van a confesar Está rezando en la celda Con el cura del penal ¿Por qué antes de amanecer La vida le han de quitar? ¿Por qué mató a su mujer Ya un amigo de leal? Y si así al confesor Tómate, sí señor Y si vuelve a nacer Yo los vuelvo a matar Madre, no me arrepiento Ni me da miedo a la eternidad Yo sé que allá en el cielo El que el supremo me juzgará Voy a seguir sus pasos Voy a buscarlo al más allá Padre, no me arrepiento Ni me da miedo a la eternidad Y me da miedo a la eternidad Yo sé que allá en el cielo El ser supremo me juzgará Voy a seguir sus pasos Voy a buscarlo al más allá El preso número nueve Era un hombre muy cabal Viva la noche del duelo Muy contento Muy contento a su jacal Pero al mirar a su amor En brazos de otro rival Sintió en el pecho un rencor Que no se pudo aguantar Y al sonar El clarín Se formó el pelotón Y rumbo al barrio Se oye al preso decir Padre, no me arrepiento Ni me da miedo a la eternidad Yo sé que allá en el cielo El ser supremo me juzgará Voy a seguir sus pasos Voy a buscarlo al más allá El preso número nueve El ser supremo me juzgará El ser supremo me juzgará El ser supremo me juzgará ltor 2 Ni me juzgará El ser supremo me juzgará o Gracias.